y así pasa cuando sucede mi gente me acabo de encontrar aquí con un accidente de un camión que se ha salido de de del camino hacia una rampa aquí dice claramente 6% hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque porque si no así es como pasa la cosa se pierde se pierden los frenos y entonces ahí es donde viene la cosa seria me alegro que el hombre pudo salirse hacia hacia la rampa y no espero que no haya fatalidades porque si no estaría la cosa muy seria y pues bueno mi gente les mando saludos ya aquí en las montañas de virginia estamos corriendo y 470 bypass para para rumbo hacia misur y vamos para misur y eso sí que eso esto este camino va a ser bueno el clima está rico está sabroso no está muy lluvioso ni está muy malo mi gente les deseo muy buena tarde que tengan un excelente día ánimo mi gente